El torneo anual de pesca Hemingway continuó el domingo frente a las postas del pueblo pesquero de Cojimar, con barcos y tripulaciones surcando las aguas en busca de una gran captura. No hay premios en metálico. Los pescadores locales compiten únicamente por el prestigioso trofeo del torneo Hemingway. Todo el pescador desea pescar el marlin, la aguja, pero si no hay, me conformo con eso y soy feliz. El legado de Hemingway se siente con fuerza en Cuba, sobre todo en este pequeño pueblo a solo 8 kilómetros al este de la Habana. Dicen que aquí encontró la inspiración para escribir El Viejo y el Mar, después de conocer y escuchar las historias de algunos lugareños tomando mojitos y daiquiris. Que un escritor extranjero, americano, haya logrado un premio Nobel en esta pequeñita ciudad, pueblito de pescadores, creo que ha sido mucho. Fue aquí donde el hombre al que llamaban cariñosamente papa, pasó gran parte de su tiempo y guardó su barco. Ahora, 63 años después de su suicidio, le siguen rindiendo homenaje a papa con las celebraciones del torneo que incluyen comida, música y bailes por todo el pintoresco pueblo. Mileksi Durán, Associated Press.